Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería preguntarle si ya es concluyente o qué se le puede decir a la población respecto de la combinación de vacunas y la incorporación de que Sinopharm pueda jugar en esa posibilidad de lo que llaman el esquema heterólogo. Y después preguntarle, Ministro, usted decía recién, hablaba de la antesala de la circulación comunitaria de la variante Delta. ¿Esto detiene, pone algún tipo de freno al plan de aperturas que anunció en su momento el jefe de gobierno de la ciudad? Queremos saber en qué instancia estamos de eso, si hay posibilidades de anunciar algo en materia de algún tipo de apertura de aquí a próximos días. Gracias. Cómo no, Hernán. Bueno, en cuanto a los ensayos que nosotros hemos desarrollado en la ciudad, ustedes saben que hemos testeado las diferentes combinaciones de vacunas considerando como primera vacuna siempre Sputnik 1, que es la que más dificultades ha tenido para completarse con la segunda componente. Nosotros ya hemos completado el estudio de serológico, estamos todavía esperando algunos informes de análisis de la inmunidad celular, así que la información todavía no es completa. Pero lo que hemos visto hasta el día de hoy es que AstraZeneca, como hemos comunicado, despierta un nivel de anticuerpos, hace un aumento de anticuerpos similar a lo que hace Sputnik 2 en las personas que tenían Sputnik 1, y Moderna despierta un nivel de anticuerpos incluso superior a lo que hace la propia tratamiento homólogo, es decir, la Sputnik 2. Y que Sinopharm no despierta la misma cantidad de anticuerpos, pero es una vacuna que habitualmente tiene un componente de inmunidad celular acompañante, así que cuando terminemos la información de la inmunidad celular podremos ser concluyentes. Pero por estos motivos es que nosotros hemos insistido mucho en que el día de hoy, y además es una recomendación del Gobierno Nacional, al día de hoy las recomendaciones de combinaciones son de Sputnik 1 con AstraZeneca o con Moderna y de AstraZeneca con Moderna o con Pfizer el día que la tengamos. Esas son las recomendaciones nacionales que nosotros hemos apoyado y por ahora nuestros datos indican que ese es el camino correcto. Y en cuanto a las etapas, bueno, nosotros siempre decimos, nosotros tenemos un plan de 6 etapas para la puesta en marcha de la ciudad, estamos actualmente en la etapa 3 y naturalmente cada una de esas etapas está condicionada por la situación epidemiológica. Ahora, si nosotros logramos vacunar de manera acelerada, fíjense que llevamos el 40% de los porteños vacunados y lo que se sabe por experiencias internacionales es que cuando uno llega al 50% con segunda dosis, 50% de la población con segunda dosis, el grado de cobertura es significativo para la variante delta y cuando uno llega al 70% con la segunda dosis, al menos las pocas lugares que ha ocurrido este dato o este alcance, como puede ser algunos estados de Estados Unidos, alguna experiencia nacional, incluso también latinoamericana, lo que se ve es que los casos quiebran en su cantidad, es decir, que verdaderamente cuando el 70% ya tiene las dos dosis, la ola empieza a decrecer. Así que tenemos dos hitos, alcanzar el 50% de los porteños con dos dosis, que es un hito que alcanzaremos en los próximos 10 días, para estar más protegidos y luego alcanzar el 70% de los porteños con dos dosis, que sería el objetivo para estar realmente protegidos.